Colombia volvió a ser tercera en Centroamérica, esta vez con 79 medallas de oro frente a las 70 que consiguió hace cuatro años en Veracruz y las 100 que se colgó en 2010 en Mayagüez cuando Cuba decidió no asistir a las justas. Aunque fue local, en Barranquilla el promedio de oro si el puesto histórico se mantuvo, un tercer lugar con un leve avance frente a rivales directos en los eventos del ciclo olímpico como Cuba y México. Ya es hora de que también hagamos un deporte o apoyemos un deporte diferente al fútbol y creo que nos los hemos ganado tres de oro en racha, dos históricas que nunca habíamos obtenido, esta nunca la habíamos obtenido en la vida. Dentro de lo positivo queda la imagen de buena organización que deja Colombia con la sede Barranquilla, que ahora tendrá una base de infraestructura como para continuar sus procesos de formación y de alto rendimiento deportivo. El que se sienta mal miente, Barranquilla es una ciudad muy hermosa, Colombia es un país divino que nos ha acogido a todos los deportistas con el gran amor. Para el tercer lugar Colombia sumó 79 preseas de oro, 94 de plata y 97 de bronce, para un total de 270 medallas durante dos semanas de competencias. La próxima cita del ciclo olímpico serán los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La próxima cita del ciclo olímpico serán los Juegos Panamericanos deifications.